No, esta está, pero... No, pero aquí yo... No, ¿qué pasó? Esta es esta, ¿no? ¡Dabón! Esta, te maldigo. Al principio venía tranquila. ¡No! Oh, no puedo. ¿Cuándo se acaba esto? Bienvenidos a un nuevo programa de Terapia Picante. Mi nombre es Alan Parobi y en el video estamos campeones de Germán Garmendia. Histórico creador de contenido, Germán cuenta con el canal de YouTube en español con más suscriptores del mundo. Tiene más de 100 millones de seguidores en la totalidad de sus redes, ha lanzado canciones y hasta su propio libro. En el día de hoy se enfrentará a las salsas más picantes del mundo y descubriremos si podrá vencerlas. Germán, bienvenido al programa. ¿Cómo te llevas, Germán, con este tipo de salsas, con este tipo de comidas picantes? Yo no soy mucho de comer salsas, así que estoy preocupado. Me dijiste ahí que creo que todos terminan hasta acá, la cual se ve preocupante. Está ahí una bomba nuclear ahí, se ve peligrosa. Así que voy a darle hasta el final a ver qué pasa. Vamos con la primera, que es una salsa de jalapeño y cilantro. Arracás de ahí. Vamos. Ya está, ¿cierto? Esa de ahí, exacto. Vale. Ya tiene salsa a la hamburguesa, así que estamos preparados. Muy grande el mordisco. Me estaba comiendo todo, lo agarré, me lo metí a la boca, lo mastiqué. No. Y después empecé a sentir. Y empecé a sentir que tenía un volcán en la garganta y no sabía qué hacer. Me empecé a desesperar, empecé a sudar. Estaba en el piso, no sabía qué hacer. Llamé al hotel como pude, así, ¿qué me mandaron? Y me dijeron, era algo, no me acuerdo, un nombre. Sí, sí. Y la sufrí un montón y estuve como 15, 20 minutos en el piso. No, solo encima estaba. No, no sabía qué hacer, estaba nervioso. No. Y ahí dije, no sé en qué nivel estará eso, pero si esto está cerca de eso. No, no, no. 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 Muy fuerte. Tremendo. Bueno, Germán, hace poco tiempo, no sé si fue hace unos días, hace unas semanas, recuperaste el podio del canal de YouTube en español con más suscriptores del mundo. Y dijiste en el video que a partir de eso no cambiaba nada. Era algo que iba a seguir siendo el mismo contenido y demás. ¿Sentís algún peso o presión de ser el primero hoy en día? No, no. Siempre cuando empezamos, cuando el canal nos pasó y quedamos segundos, me lo tomé como un juego. Era una forma de involucrar a la audiencia en algo entretenido. Pero no, o sea, nunca ha sido del primer día hasta acá. Se siente igual, es raro eso. Pero se siente igual. Creo que la única forma en que lo veo es cuando estoy en la calle. Ok. La gente se me acerca cuando me piden fotos. Ahí realmente siento eso, pero en mi casa son números más, números menos. Claro. No te cambia en ningún sentido. El canal Juega Germán, ¿cuántos suscriptores tiene hoy en día, más o menos? Ahora es 40 y algo, 45... 45 millones de suscriptores. Sí, 45, sí, creo. ¿Vos cuando estás frente a la computadora, o sea, sos consciente de eso o es ya cuando vas a un evento o demás? No, en la computadora es igual. O sea, yo me siento como el primer día, como si lo fueran a ver dos, tres personas. Y en eventos sí se siente, todavía es raro. Cuando vamos a algún lugar es como, aún me siento como cuando alguien me dice, Germán, yo como que, ah, hola. Creo que es como, aún no lo proceso bien. Ok. Sí. Bueno, Germán, vamos a la próxima. Esta es la salsa de terapia picante, es la salsa de nuestro programa. Buenísima. Es un chimichurri picante. ¿Te gusta el chimichurri? Sí, no sé si es picante, pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, es esa la que tenés ahí, sí, sí. Vale. Vamos a probar. Esta es de ustedes, ¿no? Nuestra es salsa, sí. Buenísima. Es decir, me asusté, así que voy a darle un... Tenés que decir que está buena, ¿eh? No, no, el mordisco que me mandé. Ahí, ahí. Está buena. ¿Otra más? ¡Vamos! ¡Está rico! Tengo hambre. Está buena, está buena. Bien, el chimichurri, ¿cómo lo sentís? ¿Mejor que la primera, un poco más picante? Me gusta más esta. Ok. No sé cómo está el nivel de picante, está rico, pero esta me agrado más. La semana pasada me pasó que estuve hablando con gente en una comida, con gente mayor, y me preguntaban por qué a una audiencia le podía llegar a interesar... Ahí va, ahí va. Ahí entró el picante. Ahí va. No. Poquito, está todo bien, está todo bien. Me preguntaban por qué a una persona le podía llegar a interesar ver a otra persona jugando a un videojuego. Si es que esa misma persona podría estar jugando, si quisiera. Yo les di mi respuesta, los terminé, les terminé explicando y lo entendieron, pero quería ver vos cuál era tu opinión, tu punto de vista sobre el tema. Yo siempre lo he encontrado raro cuando alguien hace un comentario que lo que hacemos es raro, ¿no? Porque lo comparas con el fútbol. O sea, nos encanta ver fútbol y yo también podría estar jugando fútbol, pero es otra cosa, es ver a alguien que lo está haciendo por ti, tú puedes verlo de afuera, quizás dar opiniones y todo, pero hay una magia en ver a alguien, sientes que estás viendo algo con alguien. Es como ver, no sé, algo con tu amigo y la pasas bien en el momento. Creo que no es tan difícil de comprender cuando estás dentro de él, pero por fuera entiendo que se puede ver raro, pero yo siempre lo comparo con ver fútbol, ver básquetbol, es solo otro medio de entretenimiento nada más. Ok, ok. O sea, tal vez comparar los videojuegos que son competitivos, compararlos con ves un partido de fútbol. Total. O sea, vos podrías ver, vos podrías estar jugando un partido de fútbol si querés con tus amigos, pero estás mirando un partido de un profesional. Claro, claro. A mí, o sea, la comparación que le hice fue más o menos por ese lado, y después también me quedó pensando, digo, un videojuego de aventura, por ejemplo. Eso, ¿cómo lo podés comparar, tal vez? No sé, igual los juegos de ahora, cada experiencia es diferente. Si juegas Red Dead Redemption, si yo lo juego, si tú lo juegas es una experiencia diferente, el GTA V, creo que es algo entretenido ver una historia desarrollándose en la que tú no interfieres, en la que tú puedes solamente mirar. Es otra forma de disfrutar el contenido. No sé cómo lo podría comparar con algo más. Cómo ver una serie, cómo ver una película, ver algo. No se me hace tan diferente a mí, no se me hace tan raro. Así que cuando me lo preguntan es como, no sé, yo lo disfruto. O sea, yo fan de youtubers. Así que se me hace súper orgánico. Genial, genial. Y me imagino que a la hora de decir a qué videojuego vas a jugar o qué contenido vas a generar, haces un equilibrio en lo que a vos te gustaría estar haciendo, teniendo en cuenta lo que a la gente le gustaría ver. A ver, ¿qué videojuego tal vez te gustaría realmente jugar a vos, pero la gente tal vez no aceptaría tanto? No sé qué juegos, no sé, tengo varios. Pero claro, cuando pequeño me gustaba el Age of Empires, que sé que es el juego ahora. Un juegazo. A no ser que juegue a nivel competitivo. Sí, hoy soy re malo, pero a nivel competitivo quizá le gustaría a la gente. Pero creo que hay juegos, no sé si es tanto si me gusta o no, pero creo que hay juegos que no funcionan mucho si no hubieran sido populares. Como por ejemplo, Happy Wheels, que estuvo re pegado. Estos juegos a la gente le encantan y me encanta jugarlo para la gente. Como que la paso bien, que me están mirando. Es una forma ahí entretenida de dialogar con tu audiencia. Pero solo, así en mi casa, no sé si jugaría ese juego. No sé si lo hubiera descargado o lo hubiera mirado. Pero hay otra conexión cuando lo haces con tu audiencia. Esta salsa se llama Sacrificio. Ah, ¿cuáles son todos los nombres acá? No, como muerte líquida o algo así. Después elegí la salsa que más te guste, el dibujito o el nombre. Podemos hacer ese juego. Me parece buena, me parece buena. Una calavera veo ahí. No, infierno. No, esto está fuerte. Esta está roja. Vamos a probar Sacrificio. La veo roja. Y está esta roja fuerte. Está diferente. Viene bien la escala por lo que veo. Y esta es la tres. Es la tres. Bueno, está bien, yo creo que me voy. Chao. Para tu defensa, esta temporada está mucho más picante que la anterior. Vale. Ya tenemos cuatro temporadas del programa. Esta es la más picante de todas esta temporada. Ok. Bueno, Germán, sé que hace unos años estás en pareja con Lenay. Lenay es una creadora de contenidos que tiene la particularidad que es de habla inglesa, ¿no? Exacto. ¿Puedes contarnos primero cómo es que se conocieron? Nos conocimos en Cancún. Ya veníamos platicando un poco, pero ya en persona nos conocimos en Cancún. Yo estaba haciendo unas cosas ahí y ella aprovechó de estar con su, estaba con su agente en ese tiempo. Nos conocimos ahí y desde ese día prácticamente pasamos cada día juntos. Desde que nos conocimos ya empezamos a ver cómo estar juntos. Ella se fue a Chile, como estábamos tan lejos. Yo estaba en ese momento en Chile y estaba en Minnesota. Y ella se fue conmigo a Chile por un tiempo para estar más tiempo juntos. Y de ahí prácticamente nos quedamos juntos por, ya creo que eran seis años. Somos de esas parejas que no se acuerdan del aniversario. ¿No tienen aniversario? No, no. Es que oficialmente creo que eso de quieres ser mi novia, voy a notar este día, como que no funcionó. No pasó. Así que es como que siempre calculamos, vamos a Instagram. Ahí está la foto. Deben ser por ahí por esa fecha. ¿Qué es por ahí más o menos? Sí, esos años creo que van. Ha sido como con todo, hasta con mis gatos. No me acuerdo qué edad tienen. Cuando el veterinario me pregunta, ¿qué edad tiene tu gato? Dame chance. Ahí está la foto de Instagram, por ahí. Ok, ok. ¿Y fue una barrera el hecho del idioma o lo tomaste como algo positivo y le...? No, yo ya hablaba inglés. ¿Vos hablás inglés? Sí, ya tenía un inglés bastante... fuerte como para practicar con ella, pero ya de ahí empecé a mejorar y mejorar y ya me salió mucho más natural. Ok. Y no, pero hubiera sido complicado si hablara francés o algo así. Yo creo que ni siquiera hubiéramos conversado en primer lugar. Claro, porque ella en español no. No, habla español. Hablo español. Pero antes no. Uh. Ah, ok. O sea, no era únicamente la conversación en inglés, sino que también... No, teníamos para elegir cuál hablamos hoy. Inglés. ¿Y vamos con esa? Ella es profesora de español en Estados Unidos. Ah, ahí va. Sí, tiene su título de profesora. Ok. Enseñó por un par de meses, creo que un año. Ajá. Pero no conectó con eso, así que se fue para otro lado. Ok, ok. Vi también que fueron a la Fiesta Breche acá en Buenos Aires el fin de semana. Por eso estoy así, un poco afónico. Está bien, está bien. Mucho. Salté mucho. Ok, ok. Y te quería preguntar, la Fiesta Breche es una fiesta internacional que se hace en Buenos Aires y se ha hecho en otros países también. Si tenemos que comparar tal vez la noche de Buenos Aires, la noche de alguna ciudad de Chile o la noche de Los Ángeles, ¿con cuál de las tres te quedas? Bueno, estoy con la memoria fresca de la Breche, me la pasé increíble. Es la primera en la que estoy. Así que, nada, me la pasé increíble, pero no sé, creo que cada país tiene su fiesta diferente. La cultura es diferente en cada país y es otra forma de disfrutarla. ¿Qué le encontrás diferente, por ejemplo, en Los Ángeles o Buenos Aires? Creo que acá la gente es más libre. Creo que en general en Latinoamérica somos mucho más relajados. Creo que no nos preocupa tanto mucho cómo nos vemos, sino que de pasarla bien, cómo disfrutarlo. Pero creo que allá es un poco más como tranquilo, así, no llamar mucho la atención. Ok. O no sé si soy yo. No sé, quizás yo era el que estaba saltando haciendo el ridículo. Pero no voy a hablar con él en Latinoamérica, pero al menos yo me siento más libre acá. ¿Dónde está menos rojo? Acá está menos rojo. ¿Están bien los mordiscos o son muy chiquitos? Vos manecálo como te parezca. ¿Cómo lo hace la gente? ¿A la mitad? No. No. ¿No? La mitad es bastante. Está bien eso. Está bien. ¿Está bien? No quiero quedar mal tampoco. No, está bien. Quiero ahí marcar la cancha. ¿Cómo viene la proyección? ¿Bien? De hecho, raramente, este estaba más fuerte que este. La tercera más picante de la cuarta a veces suele pasar eso, ¿eh? Lo sentí más. No, mentira, ahí viene. Era broma. Tal vez viene con delay. Pero, ahí va, va, va. Germán, en febrero subiste un posteo en el que mostraste un resumen de tu 2022 hasta ese momento. No sé. Yo creo. Lo hiciste. Y me llamó la atención que dijiste como que hasta el momento venías viviendo los últimos meses o los últimos años más en automático y que este año sentías que iba a ser diferente. Sí. ¿Por qué lo sentiste de esa forma? Bueno, el antes creo que llevo harto tiempo haciendo videos en YouTube y creo que a veces siento que estoy corriendo, a veces siento que estoy trotando, a veces caminando, a veces siento que estoy gateando prácticamente y creo que en los últimos años esto... ¡Uh! Está duro, ¿viste? Está bueno, está bueno. Pero me gusta, le estoy agarrando el gustito. Bien ahí. Como estoy sufriendo, pero me agrada. Medio masoquista el tema. Está de... ¡Uh! ¡Qué delicioso! Estoy convenciéndome a mí mismo que el dolor es bueno. Para llegar acá. Sufrir... No, aquí estamos bien. No quiero más. No más. ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Me estabas contando que este año iba a ser diferente. Sí. Sí, venía como en modo automático. Creo que cada cierto tiempo a mí me gusta cambiar. Me gusta reiniciar, tomarme un nuevo desafío. Cuando la cosa se pone muy cómoda, empiezo como a decir, hey, estoy como ahí ya, tranquilo. Así que este año, los últimos dos, tres años, he sentido, bueno, con todo el tema del COVID, la pandemia y todo, se ha sentido como que no podía hacer mucho. Así que estaba como feliz con lo que hago en YouTube, todo, pero me faltaba como esa sensación de que estoy corriendo, de que estoy jugándomela. Y creo que estaba como medio dormido y ahora ya este año como que siento después de estar tanto tiempo encerrado, necesito ya hacer cosas, salir, pensar nuevas ideas, volver a la parte más creativa, ¿no? Y ahora estamos dándole durísimo a eso, pensando en ideas, una serie por allá. Pensando en cosas que vienen, pensar en música, pensar en estar activo todo el día. 20 kilos, deadly. Ah, pero no tiene gluten. No tiene, eso es lo importante. Estaba re preocupado por eso. Estaba preocupadísimo, pero ahora ya me la trago entera. La final. No, es nuevo. No, es mucho. ¿Es mucho? No, está bien, está bien. Frank, el director, hace el control de calidad de los mordiscos. Así que, ¿está aprobado ese? Buenísimo. Sí, 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 sí. ¿Dónde vamos? O sea, ¿dónde es respetuoso retirarse? Respetuoso retirarse es después de comer esta. No, está todo bien, entonces. Si me decías acá, yo digo ya, bueno. En esta parte del programa te voy a mostrar algunas fotos que subiste a tus redes sociales. Vamos. Para que las veamos y nos puedas contar la historia detrás de cada una de esas fotos. Ah, no. No, esa no la subí yo, me hackearon. Te hackearon Instagram y la subieron. Me hackearon Instagram. Esta gente, estos hackers. Dejame decirte algo. Paren los hackers, por favor. No más hackers. Dios mío. Pero, pará, esta foto sigue estando, ¿eh? Así que la encontramos. La voy a borrar para que se le borra. Para que se le borra. Bajo. Error. Escúchame, acá tenés un look de Flover. No sé si en Chile estaban los Flovers, que bailaban música electrónica en su momento. ¿Existía esa tribu urbana? Los Flovers estaban en la onda de Fotolog. Exacto. Yo estaba más en la onda como Emo, como pueden apreciar ahí. Ah, o sea, estaban los Flovers y los Emos. Estaba bien Emos y estaba pelo light y todo. Pero sí, había toda la cultura de las celebridades de Fotolog. La lengua ya no la puedo mover. La celebridades de Fotolog estaban... Sí, estaba toda esta cultura de la onda Fotolog y varias cosas. Estaba MySpace en ese tiempo, parece, también. Y sí, era mucho el estilo, al menos de mis amigos, de vestirse así. ¿Esa era una...? ¿La publiqué en el momento? No creo, ¿no? Creo que la publiqué diciendo, esto es una foto antigua ya. Porque en ese tiempo ni había. Claro, no, no, no. No, estaba Fotolog ahí. Ahí me acuerdo que publicaba la foto y la meta era llenar los comentarios. Me acuerdo que se me llenaron los 20 comentarios. ¡Ah, celebridad! ¿Cómo era tu Fotolog? Como era super Emo. Amante de panda y cosas así. ¿Qué? Era ahí en Emo. Era X. Ojo, X-Germans. Pero la A es con la X. Guión bajo, X. Tremendo. Estoy para que la gente busque eso, ¿sigue existiendo? Lo intenté buscar, porque creo que Fotolog aún existe. Lo intenté buscar como para ver qué había subido. Y parece que está. Parece que está. Pero está como en una página donde puedes ver páginas archivadas. Ok, sí, eso está en el archivo de internet. Sí, en la Wayback Machine, algo así. Y vidas de mi banda también y yo estaba ahí. Esta forma la rompe. ¿Cómo se llamaba tu banda? Así también buscamos. Era X. Está de moda. La X guión bajo. Poniendo tendencia. X guión bajo, sudex. Con Z. Z, U, D, E, X. Guión bajo, X. Ok, eso se va a buscar. Fotolog. A ver si encuentran algo. Hermoso. No me taqueen, por favor. No me taqueen. Vamos a la próxima foto. Ah, menos mal. Pensé que íbamos al próximo. No, no. Te damos un respiro más. Vamos a la próxima. Ya. Sí, esa estaba... Yo soy re atrasado para jugar todo. Yo hago todo un mes después. No sé por qué siempre me demoro. Y estaba en ese tiempo el GTA V. Todos querían que jugara el GTA V. Me lo decían todos los comentarios. Y yo ya, lo voy a jugar, lo voy a jugar. Y esa la subí como para decir, vale, me lo compré. Se viene. Se viene la serie. Y empecé a jugar el juego completo. Y le fue re bien. A la gente le encantó. No sé en cuántas visitas está, pero cada episodio tiene, no sé, una cantidad estúpida de visitas. Y yo recién probando el juego. Ahora ya se juegan los roleplay y todo. Pero ese tiempo era jugar el juego, el base, ¿no? Ok. ¿Te gusta el concepto de roleplay? No lo he probado. Me metí un día con unos amigos, nos reímos un rato. Pero no lo he probado con audiencia, me lo he probado. Y lo vi un rato. Estaba gracioso. La otra vez estaba conversando con un amigo, me lo estaba explicando él. Me lo estaba entre explicando y riéndose. Porque decía, era estúpido. Porque la gente espera por la luz roja, la verde, y cruzan. Estaba muerto de la risa. Y era como, pero eso no es el GTA V. El GTA V es matar gente, atropellar. Fuck the police. Era chistoso imaginarse a la gente. Si no, civilizaban el GTA V. Sí, y esa es la regla. Es como que, ok. Después lo vino y está re bueno. Bueno, Germán, se acabó el tiempo. Vamos a la próxima. ¿Me salté una o...? ¿Viene esa? ¿Esa? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Hay sorpresas. ¿Me quedan dos nuevas? Ahora quedan tres, me imagino la grande. ¿Tú me dices? Madre. No, uno menos, menos. Ahí, ahí. Más. Ahí, ahí. Ahí. ¡No! ¿Muy suavecita? Está bien, está bien, está bien. Ni se ve. Ahí está. Ahí está la prueba. Ya muy poquito. Es que no tenía. No, ahí va. ¡Uh! No, viene con delay. Viene con delay, ojo. Lo he hecho cinco veces ya y aún aprende. ¡No! Estoy duro. Está rica esta, está suave. O ya no siento la boca, ya se me pudrió todo, no sé. ¿Es esta? Es esa. Está rica. ¿Te gusta? Está rica. Cazador de demonios es una salsa que te gusta, entonces. Está buena, o sea, pica. Pero, pero, está, está toda muy rica. Pero no la sentí. Ok, viene bien, entonces. ¿Otro más? ¡No! Está rica. Tengo hambre. Pará, encima me dijiste, ¿no desayunaste? No, yo dije, vengo a comer hamburguesa. Tengo hambre. Ok, bueno, listo. Está bien, se la está bancando. Muy bien. Arrancó. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué está matando, amigo? No entiendo lo que está pasando. He escuchado que desde tus comienzos, como creador de contenido, siempre fuiste a estudiar a la audiencia, ver los comentarios, también para definir qué era lo que ibas a hacer después. Te quería preguntar, si pudieses agregarle una estadística a las redes sociales que te gustaría medir, pero que todavía no existen, ¿cuál sería? ¿Así como hablando de tecnología o yéndonos a la imaginación? Imaginación, lo que vos quieras. Me encantaría ver una forma de ver qué te hace sentir un video. ¿Me entiendes? No solamente porque leer los comentarios hay un filtro, ¿no? Primero que todo, la cantidad de personas que comenta es muy pequeño comparado con las personas que ven los videos. Y creo que, por ejemplo, yo cuando estoy en Instagram me gusta ver la foto de mi amigo y me la paso bien. De repente, en el feed como general, no me siento muy bien. Como que empiezo a sentir, a veces si alguien saca una foto en algún lado, empiezo a sentir que estás haciendo las cosas mal. Es como re fácil empezar a juzgarte a ti mismo y ponerte, como compararte con otras personas. Y a pesar de que disfruto de Instagram, hay una sensación encontrada ahí. Por ejemplo, con TikTok, creo que me siento más alegre. Como que estoy viendo cosas como más normales. La gente no está, al menos mi para ti como es, es mucho más gente pasándola bien, haciendo bromas. No tengo esa sensación tanto de una persona en un viaje haciendo cosas increíbles que me hace sentir a mí. Quizás que estoy en mi casa sin bañarme ahí y me hace sentir mal. Claro. Pero me encantaría medir eso. Me encantaría pensar cómo las redes sociales tienen ese efecto en uno. ¿Qué efecto tengo yo? Porque, no sé, quizás hago sentir bien a alguien, pero no me gustaría que mi video de alguna u otra forma haga sentir mal a alguien de alguna forma. O saber exactamente, no exactamente, pero saber para dónde, qué siente la gente cuando me ves videos. Esa sería una buena forma de saber que estoy haciendo las cosas bien. O sea que, de repente, en el minuto tres hubo un pico de gente que se estuvo riendo. Eso estaría bueno poder medirlo. Claro, o la sensación en general. Como, este canal me provoca esto. Ok. No sé, ni siquiera sé que es alegría o tristeza. No, me provoca algo. Como una sensación de que estoy en casa, quizás. O no sé, ¿qué a mí me pasa? Yo soy fan de YouTube, he visto un montón de canales. Y algunos canales te provocan cosas diferentes, que a veces no se pueden poner en palabras. A veces es como un color incluso. Este canal me hace sentir como así. Y este otro canal va así. No sé ni cómo explicarlo. Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Pero el primero es, aquí me siento en casa. Aquí me siento con mi amigo. Aquí me siento como que estoy con mi hermano. A mí me siento como que estoy con mi hermano menor o mayor. Es una sensación así como otro tipo de conexión. Y si vos pudieses mirar en tu canal qué es lo que siente la gente. ¿Qué es lo que te gustaría que ellos sientan al ver tu contenido? No sé, como un amigo. Como un amigo, alguien con quien pasar el rato. Yo siempre empecé esto. Perdón, que estoy... ¿Otra? No, 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 no. No, a mí me encantaría... No sé, un amigo cuando estás ahí tranquilo y quieres ver un par de videos, a veces estoy haciendo muchas reacciones últimamente. Es como para, no sé, alguna persona quizás está teniendo un mal día al final del día tranquilo. Después del colegio, después del trabajo. Sentarte con tu amigo que siempre está feliz. Tu amigo siempre está bien. Por eso trato de ponerle la mejor energía posible a los videos, independientemente de cómo esté yo en el día. Tratar de darles unos buenos 10 minutos, 15 minutos a alguien que lo pueda necesitar. Esta es la salsa del payaso asesino. Suave. Suavecito. Imagínate la reunión de estas personas. O hicimos una salsa. ¿Cómo le ponemos? ¿A qué le tiene miedo a la gente? A los payasos. A los payasos. Pongan un payaso. La otra viene el chucky ahí. Podría existir la salsa chucky. La otra viene para los adultos, los impuestos. Te quitan la plata, bro. Hermoso. Ah, vamos. Chiquitito. Va. ¿Qué tan chiquitito? Se movió. ¿Eh? Bien, bien, bien. ¿Ahí? Chiquitito. No. Uy, no. Está bien. No ve. ¿Qué fue ese testigo de lengua? Es que la toqué para ver qué se siente. Primera vez. Está bien. Es que es muy chiquitito, no hice video. Ahí ya, ahí ya. Ahí viene, ahí viene. Este es más tarde que yo subiendo video. Más tarde que yo haciendo el Harlem Shake. Germán, en esta salsa, en esta pregunta me gustaría hablar sobre tu faceta como artista musical. Sé que hace unos años con tu hermano tuvieron una banda llamada Ancud y en el último tiempo... Está bien, está bien, está bien. Sí, estoy bien, pero me cuesta. Podemos llegar a la bomba atómica. En el último tiempo también has lanzado canciones, singles. ¿Crees que puede convivir tu faceta como creador de contenido y tu faceta como artista musical? Yo creo, yo creo, sí, yo creo que se puede. Creo que es cosa de darle, yo creo que es como todo, ¿no? O sea, yo le creo a alguien o no le creo. Creo que yo le estoy dedicando el tiempo ahora durísimo. Estamos trabajando con gente muy talentosa, productor en Chile, Manfred, un genio. Y creo que estoy tratando de quemarme y pensar. No sé qué está... Me quedé un pedacito que caí a la garganta ahora. Se puede, se puede. Creo que hay varias personas que lo han hecho. Y creo que se puede manejar esta cosa de estar los tiempos, yo creo. Sobre todo creo que las energías. A mí me gusta ser mucho que de repente es media emo, como pueden ver en la foto de recién. Me va mucho más esa onda, pero estoy haciendo música un mes más alegre, más feliz últimamente ahora. Estamos trabajando en un par de temitas que van a salir. Y creo que se puede. Es que he hecho eso como tres veces ya. Estoy tratando de pasar. Creo que el tema más complicado para mí es el tema del tiempo, sobre todo por las energías. A mí me encanta grabar en un ambiente así como relajado, los videos de internet. Estaba tratando cómo manejar eso con el otro tema cuando es más hacer música en un arte. Así que tienes que estar como en un mood correcto. Así que ahí he estado balanceando mi vida. En términos para la gente que me sigue, creo que hace rato ya tengo como esa onda de ya le he mostrado tanto de mí que tiene mucho sentido con la música. Creo que ya llevo 10 años compartiendo ya quién soy. Hice los videos de la Soy Germán que eran como súper editados y súper así como una parte de mí. Luego hice Juega Germán que muestra una parte mucho más relax. Luego con Instagram estar ahí como casual. O sea, la gente ya me conoce. Ahora estoy tranquilo, probando comida picante y sigo siendo yo. Creo que eso es algo de lo que estoy muy orgulloso que he logrado con mi audiencia. Creo que en la calle, por ejemplo, cuando alguien me saluda, es como que encontraron a un amigo que no han visto hace años. Es como Germán, ¿cómo estás? Y creo que eso ayuda a que me toque el ojo. No, 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 tranqui porque no había tocado la salsa. ¿No toqué? No pasa nada. No, no, no. Yo te vengo siguiendo borrar dudas. Ya, ya. Y sí, creo que la música va muy bien porque es algo que quien sabe, quien me sigue, sabe que he amado por mucho tiempo. Y cuando empezó YouTube le di 100% a eso. Así que la música siempre la he tenido como mi pasión, pero como fan. Ok. Y cada vez de repente me meto un poco y la paso bien, saco una banda y la disfrutamos un montón. Pero siempre el enfoque ha sido el contenido visual, el contenido YouTube, el contenido ya sea donde sea, TikTok, donde sea. Pero ahora ya creo que ya estamos, lo que te dije recién, de que ya este año estoy dando durísimo. Porque quiero darle a los dos bien. Bien. Ser la mejor versión de vos mismo en ambas. Y darme la oportunidad a mí mismo también de lograrlo en la música. Lograrlo me refiero a hacerla. No llenar estadio. No, no. Hacer una canción, disfrutarla, pasarla bien con mis amigos. Y mostrar algo de lo que estoy orgulloso. Y si conecta con la audiencia, genial. Si no, quiero disfrutar nada más. Quiero pasarla bien. Como decía Karol G, trabajar los 20 para disfrutarnos 30. En ese estoy. Excelente. Bueno, llegó la hora. Llegó la hora de Dabón. Esta es la salsa más picante del mundo. Ya. Y es por eso que a la hamburguesa la tenemos guardada en condiciones antirradioactivas. Ok, sí, la siento. Ahí está. Un aplauso para Gluten Morgan, el chef del programa. Gluten Morgan a todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gluten, no. Siempre es lo mismo. Nunca puedo hablar. Me tienen acá encerrado. Bueno. Ahí va, ahí va. Os traigo las hamburguesas, mira, tiembla esto. Las más picantes del mundo. ¿Cómo viene el pan hasta ahora? Rico, delicioso. Yo hablé con la producción, no había presupuesto, quería poner marraquetas. Ah, vale. Pero no llegó a la producción. Ya hace lo que se puede. Sí, eso es lo que se puede. Así que tomen acá y que el Gluten esté con ustedes. Buenísima. Éxito. Gracias, Gluten. Un aplauso para Gluten Morgan. Vamos a ver Dabón. Hacemos un brindis, ¿te parece? Vamos. Me llama la atención que comes la hamburguesa al revés. ¿Cómo la come así? Como que, o sea, yo tengo esta parte para arriba y vos tenés. Ah. Vos comes así. No, no, no. Ah, es rarísimo. En la vida me he juzgado si la como al revés. Yo dije, ¿cómo se comerá así? ¿Cómo come? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Cómo? Mostré cómo comes así. ¿Qué? O sea, igual. Estaba comiendo así la hamburguesa. Lo mismo. Ahí está. Bueno, voten ahora. ¿Qué es lo mismo? Comentario, así o así. A, A o B. Sí, salió esto a un mito. ¿Por qué se estaban emanando radioactividad? Aún no lo siento. ¿Cómo que no lo sentís? ¿Mordiste bien? Porque no puede ser que no estés sintiendo esto en este momento. Uh, se me fue la garganta. Ahí está. Ahí estaba el diente. El diente no siente. Uh, se me fue la garganta. ¿Cómo viene Davon? ¿Vino más tarde? Pero hay gente que come esto así como... Como... ¿Voy a comer por placer? No. ¿No? Es solo para llorar, para sufrir. Para una película estaría buena. Oye, tengo que llorar en esta escena. Yo la quería. Yo la amaba. Oh. Porque se me fue. Se me fue. Germán, comenzaste tu carrera como creador de contenido en YouTube. Sí, no acuerdo ya. Yo creo. No acuerdo de nada. Y a medida que fueron pasando los años, fueron surgiendo nuevas plataformas. Se va subiendo la voz. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, YouTube! Las cuales iban pidiendo diferentes formatos de contenido a los cuales vos te adaptaste. ¿Considerás que formar un buen equipo es importante a la hora de ser un creador a largo plazo? Es vital, es vital. Sí, después de un tiempo ya solo no se logra nada, mucho. Necesitas gente talentosa, sobre todo buena onda. Es muy importante la buena onda. A la hora de crear contenido que es para mucha gente, es vital. Ya lo pongo en la lengua. Es vital encontrar un equipo, es clave, clave. Nadie logra nada solo. Hay mucha gente a la que agradecer. A ti por darme estas bolgas, primero que todo. Yo no fui, fue Luten Morgan, ¿eh? Fue Luten Morgan el que te la dio. ¿Dónde está el blog? Se capó ya. No, esta está, pero... No, pero aquí yo... No, ¿qué pasó? Esta es esta, ¿no? Esta, te maldigo. Al principio venía tranquila. No, no puedo. ¿Cuándo sacaba esto? Tarda en irse, por eso te recomiendo comer leche. Lo siento, siento todo mi... Como que me siento por dentro. Como que aquí está mi... Ahí va. ¿Te imaginaste en algún momento, en toda tu carrera, estar probando las salsas más picantes del mundo así en Internet? No, no, no. Por un video yo creo que habría llegado hasta acá. Porque pensaría que... Que eso es lo máximo. No me imaginía que esto existía. Y para hacer Rar Germán... ¿Quién invertió esto? ¿Quién se levantó en la mañana y dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Y lo probó y dijo, No, espérate, me estoy muriendo. Vendámoslo. Ponle una botella, lo vendemos, mándalo a Walmart. Para hacer Rar Germán, si tuvieses una propia salsa picante tuya, ¿qué nombre le pondrías y cómo sería la imagen del envase? La asesina. La asesina. Sería un hitman. Con lentes, con lentes así, como... ¿Y serías vos el hitman? Sí, no, yo así. Me pelaría para estar pelado, sí, para verme bros brutal. Estaría así. La asesina. Contrataría a alguien con un acento, no sé, como de México, así. Como... Y así termina un nuevo programa de terapia picante con Germán Garmendia, que se la bancó con todas estas salsas, con todas estas amoresas. Y es por eso, Germán, que tenés esta cámara de acá para hablarle a la gente y decirle lo que vos quieras. Todo tuyo. Prueben la salsa de aquí. Está buenísima. Está, está buenísima. Esta, no sé, esta tiene que ser otro nivel para disfrutarla todos los días. Esta está disfrutable, esta se puede comer. Y no lloramos. Está picantito, pero tiene ahí su cosita. Nada, gracias por tenerme aquí. Gracias por verme sufrir aquí. Sufrimos los dos fuerte. No, no se imaginan lo que es esto. No se imaginan. Es, es, es una estupidez. ¿Por qué tanto? No entiendo. Un aplauso para Germán Garmendia. Gracias por ver. ¡Bravo! ¡Bravo! Despedida de todo. ¡Qué manija! Despedida de tu familia. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, gole, ya gole! ¡No hay maniche, eh! ¡Eso es muy picante! ¡Tú es yo del agua! ¡Tú es el ojo! ¡Eso terminó mal, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué labros! ¡Toma, toma! ¡Ahí! ¿Cómo estás, Linaí? ¿Cómo estás? ¡Roma, bien! ¡Sabe leche, Linaí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y él pidió que cuidemos a todos antes de grabar. Imagínate cómo estamos. Sí, se descontrola. Claro, bueno, tenemos un día largo. No, 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 no. ¡No, no, no! Sí, ahora hay bueno. No, 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 por favor. ¡Se descontrola. Profesionalismo, por favor. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 Gracias.